¿Cómo están queridos hermanos? Bienvenidos una vez más. Estamos compartiendo esto que me pareció maravilloso dejárselos hoy. Ese retiro de tres días que Jesús dio a Sor Faustina Kowalska, el 2 de junio de 1938, fueron cuatro meses antes de que la santa partiera a la casa del señor. La santa partió al cielo el día 5 de octubre de 1938. Este retiro que Jesús dio a Sor Faustina fueron tres días antes de Pentecostés. Y le dijo Jesús a Sor Faustina, tú no elijas el tema, el tema te lo daré yo. Y ese maravilloso tema fueron 25 consejos que Jesús dio a Sor Faustina para vencer la batalla espiritual. Que hoy os transmito a todos. Es para cada uno de nosotros en el mundo entero. Es más, sería maravilloso que esto se pueda publicar en medios masivos, ¿no? Para que llegue a todos y todos podamos tener esta semilla de salvación, de guía, de guía espiritual para vencer la batalla espiritual. Esto lo hemos sacado del numeral 1760 del diario personal de Kowalska. Consejos sobre la lucha espiritual. El primer consejo, dijo Jesús a Sor Faustina, nunca confíes en ti misma, sino que abandónate totalmente a mi voluntad. Cuánta verdad. Hay que practicar fuertemente, como la Virgen de Fátima dijo en su momento a los pastorcillos, ¿recuerdan? La Virgen de Fátima había dicho, cuando llegue el castigo, si los hombres no se convierten, lo que hay que practicar intensamente es la virtud de la confianza. Confiar en Jesús. Todo aquel que golpea os abrirá, dice Jesús. Esto se aplica a nuestra vida diaria, en los problemas, en las adversidades, en las enfermedades, en las disputas familiares, de trabajo, entre amigos, en todo. Poner la confianza, la confianza de que Jesús todo lo puede. Y nosotros poner la oración y la predisposición a que todo en nombre de Jesús, y si es la voluntad de nuestro Señor, se arreglará como Él quiera para el bien de nuestras almas. El segundo consejo, en la tribulación, en el abandono, en las tinieblas, en las diferentes dudas, recurre a mí y a tu director espiritual. Él te responderá siempre en mi nombre. Muchas veces las personas tendemos a querer preguntar en esa impulsividad, ¿no? A un amigo o a un familiar, que es válido si a quienes vamos a preguntar es una persona con la recta conciencia en Dios, con el recto corazón, o sea, razón y fe en Jesús, porque ahí tiene una vida coherente. Pero nada mejor que uno pueda consultar a su sacerdote, si este guía espiritual es un santo sacerdote y un buen sacerdote. Porque, bueno, hay que rezar, pero lamentablemente los sacerdotes son humanos, pero lamentablemente tenemos escasez de esto y hay una gran infiltración en la iglesia, ¿no? Que está deformando, que está dividiendo a los feligreses y que esto no es más que el ingreso del mal, ¿no? De la masonería, porque ¿quiénes divide? ¿Quién viene a dividir, robar y matar? El demonio, el mal. Entonces, oremos y siempre, si tenemos un buen y santo confesor, recurramos, como dice Jesús, a él. Tercera, tercer consejo, no te pongas a discutir con ninguna tentación, enciérrate inmediatamente en mi corazón. ¿Cuántas veces las tentaciones llegan a nuestras vidas, no? Y muchas, en algunas oportunidades, uno tiende a enfrentar esa tentación. Y hay tentaciones que no se enfrentan. La tentación de la impureza no se enfrenta. Uno tiene que huir de ellas para no caer. En cambio, la tentación de la pereza sí se enfrenta. Porque digo en nombre de Jesús y con la fuerza que el Espíritu Santo pido y entra en mí, me levanto. Por ejemplo, pereza de levantarme temprano cuando lo tengo que hacer. Pereza de limpiar la casa cuando mi casa se está desmoronando. ¿A quién no nos pasa, no? Entonces, esas son las oportunidades que uno tiene que enfrentar una tentación. Pero generalmente, si es una tentación, por ejemplo, como dije al principio, huir, ¿no? La impureza, por ejemplo. El cuarto consejo de nuestro señor a Santa Faustina Kowalska. En la primera oportunidad, revélale a tu confesor. Este cuarto consejo está íntimamente ligado al tercero que acabamos de leer. El tercero decía, no te pongas a discutir con ninguna tentación, enciérrate en mi corazón inmediatamente. Bien, la cuarta nos dice, en la primera oportunidad, revélale a tu confesor. El confesor, si es santo y bueno, nos va a dar una buena palabra de orientación. Pero hay algo importante. Con el solo hecho de uno contar al confesor la tentación por la cual ha pasado, Dios manda una gracia para vencer esta tentación. Fíjense ustedes hasta dónde la misericordia de nuestro señor, ¿no? Como él nos está amparando, cuidando en todo. Él camina a nuestro lado. Siempre. Él está con nosotros y para nosotros. Pero recordemos algo. Camina con y para nosotros y está con nosotros siempre y cuando estemos en gracia. Porque cuando uno peca mortalmente, un pecado mortal, nos quedamos sin la gracia. Es decir, el señor no nos abandona, pero sí se retira. Es como el ángel de la guarda. El ángel de la guarda, si vos le das tu vida a Dios, el ángel de la guarda va por delante tuyo, abriéndote camino. Si no es así, si ocurre lo contrario, si estás en pecado mortal, si te tiras a lo que el mundo te propone, el ángel de la guarda queda atrás. Y quien te guía es el mundo. Por lo tanto, un camino equivoco. Bien. En el quinto consejo. Pon tu amor propio en último lugar, de modo que éste no contamine tus obras. El amor propio, el orgullo, la vanidad, todos los pecados capitales. En último lugar, porque muchas veces tendemos, si dejamos el amor propio por delante, tendemos a obrar por ese orgullo y no por amor a Dios. Y no para realmente dar buenos ejemplos, consejos y todo a nuestro prójimo. A ver, cuando decimos amor propio, estamos hablando de ese amor propio excesivo, que va al orgullo, que va porque yo, porque yo. Pero el amor propio de quererse a uno mismo sanamente, está bien. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Por eso debemos cuidarnos, querernos y respetarnos. Ese sería el amor propio sano en Dios. Acá nos estamos refiriendo, Jesús se refiere en último lugar al amor propio, de modo que no éste no contamine tus obras. Es el amor propio que te da el mundo, que te grita, que te aturde. Ese amor propio, no. Amor propio, orgullo, hacer el más bello, el más rico, el que mejor hace las cosas. No, tranquilo. Recordemos que a veces uno tiene que, para el mundo, ¿no? Aparentemente perder, pero en realidad estamos ganando para el cielo. O sea que no teman. Muchas veces en la vida espiritual uno tiene que saber perder. Perder de cara a la tierra, pero ganar en el cielo. Sabias palabras que sacamos de Forja en el numeral 998. El sexto consejo que Jesús da a la santa recita así. Ten gran paciencia contigo misma. ¡Qué fuerte! Ten gran paciencia contigo misma. Ustedes se recuerdan la oración de Santa Teresa, ¿no? De la paciencia. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Solo Dios queda. Bueno. Dice, la paciencia todo lo alcanza. La oración de Santa Teresa. Si somos pacientes con nosotros para entendernos, para saber que vamos a caer en pecado, pero con nuestra inteligencia que maneja la voluntad, vamos a manejar los sentimientos y vamos a recurrir al sacramento de la confesión, pidiéndole al Señor arrepentimiento verdadero de este pecado, poder repararlo si se puede reparar, que nos dé la fuerza para no volver a repetirlo y nosotros poner la voluntad, bueno, esto es eximio, porque si nosotros no tenemos paciencia, también vamos a tener paciencia al prójimo que tenemos enfrente. En cambio, cuando uno es terriblemente impaciente consigo mismo, se autoflagela, castiga y no es paciente, de la misma forma actuamos con la persona que tenemos delante. El séptimo consejo de Jesús. No descuides las mortificaciones interiores. Miren, mortificaciones interiores y exteriores, porque el ayuno, las pequeñas privaciones, quiero mirar la tele y no la prendo, quiero ver redes en la computadora o en el teléfono, no lo hago, tengo ganas de comerme un dulce, no lo hago o lo hago más tarde, bueno, o llego muerto de sed del gimnasio, de caminar o de lo que fuere o de hambre, no tomo ese vaso de agua o no como ese bocado de comida que quiero comer cuando llego así, con mucha necesidad de. Esas pequeñas cosas ofrecidas a Jesús, esas mortificaciones interiores ofrecidas a Jesús, son las que nos hacen más fuertes a nosotros y también las que van dominando lo que el cuerpo pide, porque tienen que dominar el alma, las potencias del alma, no lo que pide el cuerpo. Esto es maravilloso para luego ser obediente a la ley de Dios. ¿Cómo vamos a elegir bien un gobernante? ¿Quién tiene el verdadero poder y la verdadera autoridad? Nuestro Señor Jesús, Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasa? Si el mundo no está regido por la ley de Dios, como actualmente nos pasa, como en el trabajo, en la familia, entre las amistades, se ha echado a Dios. Fuera de aquí, Dios está obsoleto, es antiguo, es retrógrado hablar de Dios. Si a Dios lo echan afuera, no podemos luego tener una actitud, o sea, obrar de forma correcta al Señor. Por eso, cuando tanta gente dice, pero sí, pero hay que votar al mal, al menos malo, hay que votar con la conciencia de Dios y sabiendo que a quien votamos cumple con los requisitos que Dios pide. Es difícil, hermanos, pero sí hay que saberlo. Votar con la conciencia de Dios. Votaremos bien si este mundo ha dejado de lado a Dios, si la verdadera autoridad, libertad, la tiene Dios. Por eso, mortificaciones, pequeños ofrecimientos, por ejemplo, en Argentina, para que podamos votar bien, decidir por un buen gobernante y no por los gobernantes que hoy tenemos, que están matando a la ciudadanía en todo, eliminando, queriendo eliminar la familia, hombre, mujer, hijos, queriendo sacar los crucifijos de los lugares públicos, es decir, sacando a Dios de lado. Nada puede hacer bien el humano si ha sacado a Dios de su vida, de la sociedad, de la familia, del trabajo. Recordémoslo. El octavo consejo que Jesús da a Sor Faustina y a cada uno de nosotros. Siempre justifícate a ti misma las opiniones de tus superiores y de tu confesor. A ver, ¿cómo podemos entender esto? Tratar de entender a nuestro superior y a lo que nuestro confesor nos ha dicho, ¿no? O sea, humildad, ser humildes, tratar de no justificarnos nosotros, sino poder deglosar, desarmar, pensar en oración frente al Santísimo o con la Biblia apretada a tu pecho para que nuestro Señor nos haga entender lo que nuestro confesor o superiores nos han dicho. Noveno consejo. Rechaza las murmuraciones como una plaga. Esto es muy fuerte, muy real y lamentablemente en todo momento, en algún momento o en todos momentos, de acuerdo a las personas, caemos en esto que es una plaga. Rechaza las murmuraciones como una plaga. Y sí, porque las murmuraciones es como abrir una bolsa de plumas al viento, ¿no? Si uno quiere recoger todas las plumas que se han tirado, va a ser imposible. Y así podemos manchar el nombre de una persona toda su vida. No somos quienes nunca, ni para juzgar, ni para hablar, ni para murmurar, ¿no? El gran pecado de la lengua. El demonio entra de lleno en las murmuraciones. Pasamos inmediatamente a ser herramientas del mal. Y bueno, hay que tratar fundamentalmente de evitar esto, de evitarlo, de evitarlo, de evitarlo. Parece nada, pero a veces uno se reúne con gente, con amigos, con gente de la iglesia y siempre pasa algo que, o una persona nos cuenta algo que pasó, que le ocurrió y el otro queriendo dar una buena sugerencia tal vez, se gesta o hay una murmuración, ¿no? Entonces, cuidar nuestras almas. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero bueno, ahí está, con las mortificaciones, que era el octavo consejo de Jesús. El séptimo, perdón. Podemos pedirle al Señor que nos ayude con esta gran plaga de pecado, ¿no? Que es las murmuraciones. El décimo consejo. Deja que todos actúen como quieran, pero tú debes actuar como yo quiero que lo hagas. Deja que todos actúen como quieran, pero tú tienes que actuar como yo quiero que lo hagas. Esto nos dice Jesús y se los dijo a Sor Faustina. Por ejemplo, ¿cómo podemos entenderlo? No seguir las modas, no seguir lo que el mundo hoy te grita. El mundo hoy te grita querer, poder, tener. Sos libre, podés ser lo que quieras, perro, gato, pared, muro. Podés dejar a tu esposa, a tus hijos e irte con quien quieras. Hombre, perro, gato. No, señores. No sigamos las modas del mundo porque estamos viviendo la apocalipsis de la cual nos habla la Santa Biblia, la palabra de Dios. Hoy tenemos que huir del mundo. Hoy tenemos que, más que nunca, escuchar a Dios, hacer silencio y huir de todo lo que nos gritan, de las modas, de todo lo que todos hacen. Generalmente, para donde corre la corriente, corre la equivocación, corre el pecado. Es la puerta grande que te lleva al abismo. En cambio, para donde está la puerta pequeña, es ahí el camino que lleva al Señor. ¿Es más estrecha? Sí. ¿Es más difícil? No, ¿eh? No es más difícil. Es más entera. Es más dulce. Es más sabia. Te da alegría, esperanza. Te abre una inteligencia que el mundo físico, el mundo no te la da. Ni los libros, ni las grandes facultades, ni los estudios. Lo que Dios te da, nadie te lo puede dar. Jamás. El consejo número 11. Observa la regla tan fielmente como te sea posible. Observa la regla tan fielmente como te sea posible. Bueno, para todos los que somos religiosos, las primeras reglas y más importantes son los 10 mandamientos, donde tenemos incluido todo, ¿no? Para quienes no son religiosos, y también lo son, las reglas tenemos en todos lados, en nuestro trabajo, nuestra familia, en la calle, con nuestras amistades, porque hay algo importante. Sin orden no puede haber paz. Y cumpliendo las reglas hay orden, por lo tanto hay paz. Reglas, estamos hablando, a las que van conforme a la conciencia de nuestro Señor. ¿Está claro? Porque las reglas nuevas que están poniendo, como son en los aeropuertos, en distintos restaurantes o lugares públicos, baños que pueden entrar, hombres, mujeres, personas LGTQ+, etc., etc., trans y lo que fuere, nada contra la persona, sí contra el pecado, ¿sí? En la persona, con la persona toda la consideración, con el pecado ninguna, fuera, como hace Jesús. Entonces, esas reglas no se siguen. Tú puedes pararte tranquilamente, si vas a un lugar donde acá en este baño pueden entrar todos. No, Señor. ¿Y si va un niño? ¿Y si va una niña? ¿Y es pervertida, abusada? No. Ahí, firmeza. Reglas con la conciencia y las reglas de Dios. Las de este mundo cruel no se siguen. Consejo número 12. Si alguien te causa problemas, piensa en el bien que puedes hacer a esa persona que te hizo sufrir. Bueno. Maravilloso consejo número 12 que Jesús da a Sor Faustina Kowalska en este retiro de tres días, tres días antes de Pentecostés. Nuestro amor, nuestro Jesús, mira la dulzura que tiene, ¿eh? Si te pegan en una mejilla, da la otra. Bueno, él nos dice acá, si alguien te causa problemas, piensa en el bien que puedes hacer a la persona que te hizo sufrir. Difícil, claro que sí. Imaginémonos en la familia o en el matrimonio, las grandes familias, hermanitos con hermanas, cónyuge con esposa y esposo. Bueno, si nos hacen algo, amigos, que también pasan cosas, trabajo, en todos los lugares, en todos los ámbitos donde los humanos nos movemos, si hay algún problema o alguien te hace algo de daño, bueno, tú hazle un bien. Por ejemplo, mi compañero de trabajo me, no sé, me traicionó, hizo esto, discutimos. ¿Cómo nos quedamos nosotros? Enojados. Enojados. Queremos decirle, cantarle las 40 en la cara. O algunos decir, ja, ya te la voy a pagar. Ya te la voy a pagar. No. Jesús nos dice otra cosa, nos enseña ese gran amor. Haz algo bueno. No sé. Tu compañero de oficina. Dejaste la taza en la cual tomaste el café y luego tenés que venir a limpiarla para cuando llegue, tú ya la has limpiado y se la has dejado ahí. Y él se da cuenta que has sido tú. Es decir, el amor derriba, desarma la maldad. La división y la discusión. Pagar todo con amor y hacer lo contrario al mal. Consejo número 13. No derrames tus sentimientos. No derrames tus sentimientos. ¿A qué llama Jesús esto? Por ejemplo. A ver. Las tres potencias del alma son la inteligencia, la voluntad y los sentimientos. 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 Acá Jesús dice, no derrames. Por ejemplo, tengo un sentimiento de hoy, no quiero ir a la misa porque está nublado, llueve, hace frío. Bueno, voy al próximo domingo. No pasa nada. No, ese sentimiento tenés que sacarlo. o en el matrimonio. Ay, bueno, me quieren presentar una amiga, pero bueno, mi esposa está de viaje, no pasa nada, no se va a enterar. No, ese sentimiento, sacarlo. Esos son los sentimientos que hay que sacarlos. ¿Y cómo lo logramos con las tres potencias del alma? La inteligencia mueve, activa nuestra voluntad y nuestra voluntad saca determinados sentimientos y es malo. No lo hace. Ese es el obrar bajo las leyes de nuestro Señor. Ese es el obrar con el cual nos hace caminar seguros, tranquilos, en paz y que va abriendo esa inteligencia del alma. que nos va dando esas percepciones celestiales que sólo el Señor nos las regala cuando vivimos en gracia, cuando estamos con la comunión que no es otra cosa que nuestro Señor en nosotros y cuando estamos en gracia y terminamos de comulgar, por ejemplo, salimos de la iglesia rodeados de ángeles porque Jesús vive cuidado, custodiado y rodeado de ángeles. O sea, imagínense ustedes la grandeza de comulgar el todo en nuestra nada y nosotros nos convertimos en todo mientras tenemos a nuestro Señor Jesús la Eucaristía en nuestro cuerpo que nosotros mismos la abandonamos en cuanto pecamos mortalmente. por eso la importancia al salir de la misa es preferible quedarse en silencio meditando todo lo que hemos vivido en ese otro espacio que entramos que es la Santa Misa que es el estamos ahí en la crucifixión de nuestro Señor Jesús reviviéndola incluenta, claro. esa es la maravilla o por ejemplo no derramar los sentimientos hay personas que solo se ven a ellas mismas que son el centro del mundo que se ven el propio ombligo porque mi dolor porque no viniste porque no me llamaste porque estoy enferma y no viniste a verme tan seguido o por lo que fuere ese sentimiento hay que erradicarlo porque esa persona quizás esté porque yo porque yo porque a mí no me escuchaste porque a mí porque yo el yo y esa persona pregunta al otro cómo estás tenés un problema cómo está tu familia no bueno eso hay que erradicar ese sentimiento de solo verse a uno mismo del capricho de yo soy el centro del mundo porque yo hago esto y está bien fuera ese sentimiento es nefasto ese sentimiento no viene de Dios podemos equivocarnos sí pero pedirle a Dios la ayuda para no sentirnos siempre el centro del mundo y que lo que yo digo está bien y que a mí me tienen que preguntar todo no saquemos eso miren Jesús por ejemplo no si dice mortifíquense y con esto logramos cambiar muchas cosas la de nuestros seres queridos y las nuestras y tal vez mortificándose un poco y uno callándose lo que quiere decir como por ejemplo dejar de ser el centro del mundo y bueno si nos mortificamos y pedimos calladito más bonito quizás recibamos más gracias consejo número 14 guarda silencio cuando seas reprendida guarda silencio cuando seas reprendida y difícil porque a veces nos retan y uno quiere o nos corrigen y uno quiere contestar pero un momento acabo de nuevo la humildad recuerden a Jesús en el pretorio guardó silencio ante todas las acusaciones que había recibido es no es otra cosa que hacer un acto de humildad y callar o callar en una discusión también cuando a veces uno tiene razón bueno callar y ofrecer a Jesús el consejo número 15 no le pidas opinión a todos solo a tu confesor que a veces también las personas van preguntando o vamos preguntando a distintos compañeros familiares que nos den una respuesta a lo que nos está pasando porque tal vez a veces uno busca escuchar lo que quiere escuchar sin embargo tu confesor si es santo y con la conciencia en Dios te va a responder lo que Jesús quiere responderte porque Jesús habla a través de nuestros confesores de nuestros sacerdotes nos habla entonces debemos escucharlos 16 no se desanime por la ingratitud no se desanime por la ingratitud bien hacer el bien sin esperar nada dar sin esperar recibir Jesús siempre dice yo seré tu recompensa inmensamente grande esto le dijo a Serfautina yo seré tu recompensa inmensamente grande no esperar nada hacer el bien sin mirar a quien Jesús es nuestra recompensa Jesús luego nos recompensa con personas que nos envía y que nos hacen el bien o sea no mendiguemos nada a nadie nunca solo Dios basta solo Dios basta todo lo que quieras dirigite y pedile a Dios Dios te enviará con la persona indicada con el trabajo adecuado etcétera lo que Él sabe que es lo mejor para tu alma incluido en esto la recompensa de ese bien que has hecho para que tú no te sientas no sientas esa ingratitud para que la ingratitud no te desanime adelante adelante parte ojo con el desánimo que es el arma más utilizada del maligno consejo número 17 de Jesús a Serfautina no examines con curiosidad los caminos por donde yo te conduzco maravilloso esto hermanos no examines con curiosidad los caminos por donde yo te conduzco cuántas veces nosotros pensamos por qué me pasa esto y en realidad lo que debemos pensar es para qué Jesús permite esto en mi vida y generalmente permite generalmente no siempre permite para tu bien para el crecimiento de tu alma porque Jesús empieza a mover ese árbol que somos nosotros para que todas esas frutas podridas caigan de tu vida se vayan de tu corazón y de tu alma eso es lo que hace Jesús por ejemplo cuando uno vuelve al camino de Dios en lo que llamamos conversión la conversión termina en el momento de la muerte pero en ese camino de conversión Jesús empieza a hacer eso mueve ese árbol para que todos los pecados y todas nuestras todo lo que hemos nuestro actuar incorrecto indebido para lastimar nuestras almas Jesús no las saca todos esos deseos los equívocos todo eso fuera eso es cuando eso es cuando Jesús mueve nuestro árbol y nos va limpiando esta es la maravilla sinceramente que que logramos con no examinar con curiosidad los caminos por donde el Señor nos conduce recemos aceptemos y amar la decisión de Jesús porque ya te darás cuenta que es por algo mira te pongo un ejemplo la vez pasada yo estaba pidiendo una cosa todo dentro de Dios sugería que bueno sería que pase esto esto y esto y lo otro yo decía si no se está dando ¿por qué lo estoy pidiendo? porque si uno pide algo y se da inmediatamente y estás en gracia entonces el ángel de la guarda va abriendo tu camino porque uno le entrega su vida a Dios pero si no se da es porque Jesús no lo está permitiendo el no el no examinar con curiosidad los caminos del Señor entregarnos tírense al Señor sean felices conozcan lo que es la libertad conozcan lo que es la esperanza yo durante cuarenta y pico de años no lo conocí y a los cuarenta y tres años cuarenta y cuatro años más o menos se me abrió la luz vi el camino vi la verdad vi la vida hoy vivo antes era una viva muerta hoy soy una viva viva en el Señor con Dios y para Dios bueno la difusión del amor en el consejo número dieciocho Jesús a la santa dice cuando el aburrimiento y el desánimo golpeen contra tu corazón huye de ti mismo y escóndete en mi corazón qué lindo cuando el aburrimiento y el desánimo golpeen contra tu corazón huye de ti mismo y escóndete en mi corazón en el mundo de hoy abundan los aburrimientos los desánimos por todas las cosas que ocurren no les voy a contar a ustedes porque todos vivimos en este mundo y padecemos casi las mismas dolencias hablo a nivel gobiernos por ejemplo a nivel destrucción de la familia aborto eutanasia bueno todo eso vivimos con dolor y la destrucción de nuestros adolescentes como lo están como el adoctrinamiento equívoco y satánico que está ocurriendo por ejemplo entonces no desanimarnos y no aburrirnos porque la gente se aburre ¿por qué se aburre la gente a veces también? por ese vacío de Jesús el alma vacía Jesús no permite que te aburras cuando uno está con Jesús no hay aburrimiento hermanos porque él te tiene ocupada las 24 horas entonces recurrir al corazón de Jesús y como dije recordemos que el el demonio utiliza constantemente el desánimo y un compañero que te diría bueno pero es lógico que estés desanimado con todo lo que pasa en el mundo no, no es lógico tratemos de estar en Dios y ahí erradicamos el santísimo estás triste anda al santísimo estás alegre anda al santísimo sacramento del altar a adorar que es donde Jesús actúa directamente en tu alma está moldeando tu corazón parece un acto silencioso tranquilo y que no no hay movimiento y es el movimiento más grande que podés tener con Jesús después de la santa misa entonces estás triste ve al santísimo estás aburrido desanimado ve al santísimo sacramento del altar 19 consejo número 19 no temas a la lucha la valentía a menudo intimida las tentaciones y no se atreven a atacarnos bien recordemos que el demonio es cobarde el demonio es cobarde entonces cuando nos falta esa valentía o estemos decimos lucho con esto o no lucho sí luchemos con Jesús y en Jesús y hay que decir en nombre de Dios para de tentarme en nombre de Dios que paren de tentarnos pero el arma es la oración es vivir en gracia no temas a la lucha la valentía a menudo intimida las tentaciones y no se atreven a atacarnos bien acá por ejemplo esto vale un traguito de agua hermanos miren acá por ejemplo muchas veces uno no se atreve a decir cosas que ve o denunciarlas y hay que hacerlo hay que ser valiente mire Dante Alighieri en la divina comedia decía que hay un infierno más caliente y fuerte para aquellas personas que en momentos de crisis moral guardan silencio bueno estamos viviendo momentos de crisis moral hay que luchar dice los que guardan silencio son los que están con Judas Escariote porque son los que traicionaron porque son quienes deben defender la verdad y no hablan callan y a veces confunden son los que llamamos perros mudos y que los tenemos también dentro de la iglesia la iglesia debe revisar su moral con respecto a las nuevas realidades esto dicen los que apoyan el mundo y no es así hermanos no el mundo debe revisar su moral no la iglesia revisar la moral de acuerdo a los tiempos en los que vivimos la verdad no tiene temporalidad la verdad es una sola y se llama Dios Padre Hijo y Espíritu Santo la que el Señor nos dicta en el Catecismo en la Iglesia Católica en la Biblia en los 10 mandamientos el hacer las cosas con la moral y la conciencia en Dios con coherencia fe y razón entonces esto es por eso no temas a la lucha la valentía a menudo intimida las tentaciones y no se atreven a atacarnos y si nos atacan hermanos porque también podemos tener ataques dentro de nuestra propia iglesia por aquellos que no ven la realidad o por aquellos que o sea los buenos que no ven no terminan de ver la maldad de Satán o sea del mismo demonio eso decía Monseñor Hebengang decía él el mal de los buenos es no ver la totalidad y la inmensidad del mal todos estamos llamados a cambiar la historia valentía lucha en Dios siempre orando también ojo siempre tenemos que estar en oración alerta y despierta para para no no equivocarnos ya voy a encontrar una cita acá está de Santo Tomás Moro dichosos los que piensan antes de actuar y rezar pero mejor aún los que rezan antes de pensar evitarán tonterías cuánta verdad perfecto consejo número 20 seguimos entonces enumerando el diario personal de Sor Faustina Cobalca en el numeral 1760 de su diario personal consejo número 20 de nuestro señor Jesús a la santa siempre lucha con la profunda convicción de que yo estoy contigo siempre lucha con la profunda convicción de que yo estoy contigo así es Jesús vive en nosotros cuando estamos en gracia siempre estamos en presencia de Dios y estamos dentro de Dios así como decía Santa Teresa Santa Teresa decía pecamos dentro de Dios también vencemos dentro de Dios y luchamos contra el mal dentro de Dios o Jesús cuando dijo a Santa Catalina de Siena Santa Catalina de Siena bueno hablaba con Jesús y tuvo una noche donde fue tribulada toda la noche con un pecado de impureza y ella llamaba a gritos a Jesús que se haga presente para defenderla y Jesús no apareció ya estaba cantando el alba estaba el alba allá y Jesús aparece cuando la tentación se va entonces Sor Fautina le dice pero donde has estado mi señor que te estaba llamando y no viniste y Jesús responde yo estaba dentro de tu corazón resistiendo la tentación yo estaba dentro de tu corazón resistiendo la tentación Dios mío Dios mío que amor o como solemos ver esa imagen de Jesús caminando en la playa y llevando a una de nosotros en brazos uno a veces va caminando por la playa por la vida diciendo Jesús auxilio donde estás me siento sola esto no mejora vas en brazos de Jesús tranquilo consejo número 21 no te dejes guiar por el sentimiento porque no siempre está bajo tu control todo el mérito radica en la voluntad no te dejes guiar por el sentimiento porque no siempre está bajo tu control todo el mérito radica en la voluntad acá volvemos a las tres potencias del alma inteligencia voluntad y sentimiento que nuestra inteligencia toque nuestra voluntad y nuestra voluntad maneje controle nuestros sentimientos consejo número 22 siempre depende de tus superiores aunque en las cosas más pequeñas por ejemplo hay cosas pequeñas que quizás podamos seguir oír a preguntar a nuestro confesor ¿qué debo hacer? tengo este problema ¿qué debo decir? ¿cómo debo decirlo? ¿qué no debo o debo hacer? y a veces esas cosas más simples mire padre mi hijo le pasa esto con la comida ¿le doy este chocolate o no le doy este chocolate? porque pasa son cosas chiquitas sí pero bueno si vos querés preguntarla adelante depender de los superiores siempre hasta en las cosas más pequeñas consejo número 23 no te engañes con perspectivas de paz y consuelo por el contrario prepárate para las grandes batallas no te engañes con perspectivas de paz y consuelo por el contrario prepárate para las grandes batallas bien esto va aquí también unido al consejo número 20 siempre lucha con la profunda convicción de que yo estoy contigo bueno el 23 no te engañes con perspectivas de paz y consuelo por el contrario prepárate para las grandes batallas sí señores miren los romanos decían si quieres la paz prepárate para la guerra y es real los que buscamos la paz realmente encontramos la guerra y dentro de nuestra propia iglesia también que es lo más doloroso porque uno se espera del mundo que está totalmente extraviado perdido y desorientado hay que rezar por ellos no es una crítica pero duele mucho más cuando viene de dentro de dentro de la iglesia pero no importa es la batalla no seamos perros mudos porque los perros mudos se condenan y tienen el infierno más fuerte no seamos fariseos no tapemos el error el error hay que sacarlo afuera como la basura para erradicarlo San Juan Pablo II decía siempre di la verdad aunque solo seamos dos pues va a pasar hermanos en este tiempo apocalíptico en el cual vivimos estamos en agosto del año 2023 cada vez nos vamos a quedar más solos va solos en cuanto a ser humano porque tenemos a Dios a la Virgen a los santos y a los ángeles el Dios se hace presente cuando estamos con él no tengan miedo ojos corazón y alma en Dios y los pies en la tierra y caminen con seguridad porque quien está con Dios es poderoso no teman tampoco discutan porque suelen pasar entre nuestros hermanos en la fe que lamentablemente saltan al yugular pero ¿por qué? piedad por ellos son fariseos son tibios no ven que van hacia el camino de la perdición no lo ven no pueden verlo están cegados por esa película del mundo del querer poder tener aunque supuestamente no se den cuenta recemos por ellos consejo número 24 de Jesús a Sor Fustina sepa bien que estás en una en un gran escenario donde el cielo y la tierra están mirando sepa bien que estás en un gran escenario donde el cielo y la tierra están mirando el demonio nos hace pensar que cuando pecamos sin tener nadie al lado llámese en el lugar que quieras estamos solos y no es así Dios y el cielo todo nos están viendo entonces es como el avestruz ¿vieron? hay un avestruz que está siendo corrido para ser atacado por un león y el avestruz pone la cabeza dentro del pozo en la tierra y como él no lo ve piensa que el león ya no lo sigue y no lo va a atacar error hay que ver la realidad y saber bien que no es así cuando pecas donde estés pecando así sea en un cuarto solo Dios te está viendo entonces atención con esto todo pecado que es confesado es olvidado si uno tiene la intención de cambiar y corregirlo no se desanimen anímense en Dios anímense con todo lo que el Señor nos deja como misericordioso que es para perdonarnos y para la salvación de nuestra alma la misericordia misericordia bien entendida no misericordia farisea farisaica como muchas veces se escucha en la iglesia Dios y misericordia y todo lo perdona no no la misericordia de Dios incluye la justicia es decir la corrección como todo padre ama a su hijo y corrige un padre no le va a decir al hijo si hijo anda drogate tranquilo yo te doy la plata no 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 porque lo ama lo corrige y le pone un límite el amor verdadero te ayuda a que cambies la dirección de tu camino equivoco por último consejo último consejo número 25 de nuestro señor Jesús nuestro amado Jesús Azor Faustina Kowalska lucha como un caballero de modo que yo pueda recompensarte no seas excesivamente temerosa porque no estás sola se dan cuenta como Jesús recalca todo el tiempo que está está con nosotros que no estamos solos porque es la verdad lucha como un caballero de modo que yo pueda recompensarte no seas excesivamente temerosa porque no estás sola amén Jesús amén amén mil veces amén es una maravilla Jesús quiere que nos enfrentemos a las batallas espirituales como caballeros como soldados y apóstoles de Dios de armas tomar en el nombre de Jesús y estando en gracia para estar fuertes recordemos lo que dice la santa palabra de Dios en la Biblia católica en cantar de los cantares terribile ut castrorum haces ordinata terribles como un ejército en orden de batalla con la Virgen María eso tenemos que ser nosotros los católicos apóstoles de Dios no ser fariseos tibios no porque hermanos queridos como decía San Agustín nos creaste Señor para ser tuyos y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti pues descansemos en el Señor porque Jesús todo lo transforma Jesús todo lo hace nuevo el pecado deforma encoge hacia una persona triste en cambio Dios transforma para el bien hermanos queridos vayamos a misa nos embellece mire San Leonardo de Puerto Mauricio es de la tesis que durante la misa nos envejece porque vuelve el alma más bella ¿no? y nuestra alma es la que da forma a nuestro cuerpo qué maravilla Dios mío en cambio lamentablemente los ojos enfermos aborrecen la luz la luz es Dios es la misa donde nos unimos a Él es la comunión la común unión del todo con la nada que somos nosotros para transformarnos en un todo que es Jesús rodeados de ángeles qué mermosura es nuestro Señor Jesús Dios mío cuánta belleza en todo que tengan un buen domingo que Dios los bendiga y recuerden terribile ut castrorum haces ordinata terribles como un ejército en orden de batalla con la Virgen María así debemos estar todos los católicos amantes de Dios no perros mudos que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga